Por mí Olé, ya Uy, qué dicen de la vida Que dicen de maravilla Hombre, porque María lucha Allá atrás, la cita de Amarica Cantando por cularia Adiando y aquí tengo Cantando con alegría Cantando por cularia Intaminando los temas En el pabellón de América En el pabellón real Volando voy Como el río camarón Aquí va a ver la guitarra cantando por alegría Cantando por cularia Ay, volando voy Volando vivo Ay, volando voy Ay, volando vivo Ay, volando vivo Ay, por el camino Que no te tengo Ay, por el camino Y no, que no me gustan con Que enamorada de la vida Ya vas a jugar Acá ya no lo estoy Voy, voy, voy Volando a México Ya me voy pa' Tacón Y después me voy pa' Tokio Y después me voy pa' China Voy to navegando Con la cartera Con la cartera Y después me voy a componer Para todo el mundo Para todo el mundo Esta bella canción Cada cosa de ser villas Que no se puede perder Porque desde el mundo entero Se la quieren querer Y me, me, me como el viento Como la estrella Y en el firmamento Como me cuento A mi amigo camarón Este chiquete se murió Y el pío se corrió Y se murió Y el barrio redondo No me gustaría más Que un amigo como el camarón Que no puedo yo olvidar La cartera La cartera braaaa Y la cartera La cartera ¡Gracias! 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 Viva como el viento, vibra ahí, y leo como la ley, me llena el firmamento, esconde la llanta billa que le pide, que no puede ya olvidar.